Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente de Vieira la Psíquica. Espero que estén bien. El día de hoy le voy a leer las cartas a este gran personaje que lo admiro mucho, a este gran hombre, orgullo mexicano, a nuestro querido, a este señor Guillermo del Toro Gómez, nacido en Guadalajara, Jalisco, México. Este video lo voy a hacer también especialmente para él, para todos los fans. Yo también soy una fan muy grande de él, esta servidora. Como siempre lo he dicho, sin faltarle respeto a él, a nada ni a nadie. Vamos a ver qué le prepara el futuro a él, cómo terminará este 2018, lo que le esperan en el 2019. Puede ser que hasta el 2020 salga. Vamos a ver, mis queridos amores, porque hasta yo estoy muy intrigada. Me gusta mucho cómo es él, su personalidad y es también grande actor. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, las cartas me están diciendo que nuestro querido Guillermo es un gran ser humano. Como siempre, y lo vuelvo y lo repito, y como ahorita lo dije, como siempre he dicho las cosas tal y como son, pero ¿qué pasa? Que en estas tres tiradas que yo acabo de dar, en estas tres líneas, tristemente veo aquí, miren muy bien, mis queridos amores, la pareja de él con él, sus hijas, él tiene dos hijas. También, miren aquí, lo que es el diablo, lo persigue mucho a él. Déjenme decirle, veo aquí que Guillermo tiene una personalidad muy fuerte. Él es como de genio, veo aquí. No muchos lo saben, pero lo estoy viendo acá. Él es como un poco corajudo. Él es, le gustan las cosas derechas y va directo. Con él no se puede jugar. Veo también, mis queridos amores, que en su niñez, él pasó por mucho. Ya cuando, y él sabía muy bien lo que siempre ha querido. Ya cuando él llegó y dijo, quiero estar como en Hollywood, quiero hacer esto, tengo esta meta, sí es cierto que él vendió su casa y su primer carro para él poder levantarse y ser quien es él hoy en día. Sí lo veo aquí. Y miren, mis queridos amores, que Dios se lo multiplicó. No una casa tiene, ni un carro. Hasta Dios le dio más, porque siempre lo he dicho. El que nace con su estrella, nadie se la quita. El que nació para lo que es, como dice en mi Cuba, el que nació para trillo jamás puede ser pala. Como dicen por ahí, el que nació para pico no puede ser pala, mis amores. Y hay otros que no me podrán entender también. Si tú naciste, lo voy a explicar. Para cantarte no puede ser abogado. El que nació con uno de uno, pues nadie se lo quita. Pero sí veo aquí, mis queridos amores también, de que él ha pasado por mucho, como le dije. Él pasó por un divorcio con esa mujer que le duró muchos años. Claro que sí, la madre de sus hijas. Pero también veo que él pasó por mucho con ella. Fue más también como costumbre. Ella siempre estuvo ahí. Tuvieron los dos unidos. Pero también veo, mis queridos amores, él tiene ahora mismo como una mujer a su lado, como un noviazgo. Pero déjame decirte, si Guillermo estuvieras mirando mi video, te voy a decir que abra tus ojos. No es lo que ella aparenta ser. Si te piensas casar con ella, porque veo aquí que estás como planeando casarte, pero no es porque tú quieras casarte. Si no es como hay personas que se casan por darle gusto a la mujer. De que, ok, porque toda mujer queremos casarnos con el hombre que queremos o nos gusta. Pero en este caso, él, si se llegara a casar, la cual que no veo casamiento para el 2019, déjeme decirle. Si él se llegara a casar con ella, que lo dudo, porque esto me lo está diciendo aquí que no. Y yo, si le dijera a él, que si algún día se casa, que se case conviene separado. Porque esta mujer lo que quiere es otra cosa. Es lo que veo aquí. Ella podría ser artista, cantante, artriz, lo que sea. Tendrá su dinero, pero él también es Guillermo del Toro y tiene lo de él. Pero veo también que el 2019 va a ser un año muy bueno para él y el 20. Muy buenísimo, con muchos premios. Bastante. Lo veo como con dos o tres premios. No solamente en la cadena, lo que es los Oscars. Veo también otros, como en otras categorías. También lo veo aquí firmando nuevos contratos, como con chinos o japoneses, algo así, hacer algo que él quiere. Déjeme decirle, mis amores, que si él me estuviera viendo, yo le voy a decir algo a él que a lo mejor él no lo sabe. Guillermo del Toro, si tú no hubieras sido actor, hubieras sido un gran pintor. Claro que sí, muy reconocido, porque pintas lindísimo. Veo que tiene un arte de pintar, de dibujar muy bien. Lo veo aquí. A él la pintura, cuando se pone, agarra su libreta, le sale una imaginación y de la nada, él pinta muy bonito. Veo aquí. Y unas pinturas, que eso va a quedar, uf, para años, si él se llegara a morir. Porque miren que tiene algo muy escondido él y muchas cosas para sus hijas y para el día de mañana también para que dé dinero. Veo también que tiene que cuidarse un poco la salud. Yo le dijera que se cuidara mucho lo que es del lado de bajo derecho, como en las costillas a él. Es lo que veo aquí. Tiene que cuidarse mucho. También que trate de no caminar rápido ni correr, porque se cansa bastante. No estoy hablando por el peso, porque veo que sí está un poquito sobrepeso nuestro querido Guillermo del Toro. Pero también él ha tratado de comer saludable y él no ha podido rebajar, al contrario. Guillermo del Toro, si estuviera mirando mi video, yo te dijera que trates de que te saquen una radiografía, un ultrasonido en la ateroide. Eso no sale en la sangre, eso no sale. Muchas personas dicen, ah, que las hormonas están bien. Yo le dijera a él que se vaya a chequear, que se hiciera un ultrasonido, que le dicen a Tyro Ultrasound, tiroides, ultrasonido de las tiroides. Porque veo que él tiene ese problema de que rebaja y sube, rebaja y engorda y está así para arriba y para abajo. Veo también, mis queridos amores, que nuestro querido Guillermo va a sacar una película que va a dar mucho de qué hablar para el 2019. Y también lo de la caricatura, él también, todo a él que tenga que ver con todo eso, ciencia ficción, de misterio, cosas que den de qué hablar. Eso a él lo llama mucho la atención. Pero sí para muchos de ustedes que no saben la vida de él, sí veo aquí que algo a él lo traumó cuando pequeño. Y creo que él también en algo, en algún momento lo dijo, pero de una manera que sí es cierto, me lo están confirmando las cartas. Él pasó un gran susto con un hermano de él que lo dijo desde ahí su vida como le cambió un poco. Hasta el sol de hoy, él lo lleva en su mente, pero no es para tanto, porque si lo tuvieran a mente, pues no hiciera esa clase de película que él está haciendo. Y mira que la hacen muy bien, mis amores. Todo lo que tenga que ver con misterio, esas clases de caricatura, lo que es la cara. Miren esa película que me gusta, que para mí es número uno. Lo que es lo de esta chica que hablaba del lenguaje debajo del agua, la que era como muda también. También, Dios mío, Pacific Rim también, él ha hecho tantas películas, Mimic, que es mi favorita. Me han marcado mucho. Pero déjeme decirle que él es tremenda persona, más sin embargo, él es un hombre que no es rencoroso, pero que hay que saberle hablar. Porque no es que no entienda el español, porque lo habla muy bien y muy bonito. Ya sabemos todo que él es mexicano, pero sí veo aquí que él es un poquito como de armas tomar. No tiene de amigo a cualquiera. Yo le dijera que tenga mucho cuidado, porque aquí veo que sí tiene como tres actores más que son amigos de él. Aquí lo veo, claro que sí. Pero él tiene que tener mucho cuidado lo que es uno de ellos. Una persona alta no es gordo, alto, no tiene mucho pelo, no sé quién es, pero veo que es, tiene como tres a cuatro actores de amigos. Lo vuelvo y lo repito. Uno de ellos veo aquí que tiene un poquito de pelo, como casi no, lo veo canoso, poquito pelo. Lo que veo, él es como flaco. Ya él sabrá quién es, yo no lo sé, él lo sabe. Le dijera que tuviera un poquito de cuidado de no contarle sus planes, porque él sabe también que lo que todo se habla no se da. Él tiene una letra muy bonita. Él sabe muy bien dónde quiere llegar y a quiénes. Y lo que él quiere hacer, y lo ha hecho muy bien. Por algo se llama Guillermo del Toro y por algo está ahí. Y muy merecido que tiene los premios, porque él se lo ha conseguido a pulso. No porque nadie se lo ha dado, o por un nombre o un apellido, sino por él mismo. Me quito el sombrero con él y le digo que lo felicito mucho, que le pido a Dios que le siga dando mucha salud para que no dure mucho. Porque él tiene que durar muchos tiempos más a nosotros. Porque actor como él, como ese gran personaje, ese ser humano que está detrás de esa cámara, que produce, no lo vemos cada rato. Sí le voy a decir algo, que ni Dios lo quiera cuando él fallezca. Lo van a tener como en grande todo el mundo. No vamos a recordar de él. Él nunca va a morir para nosotros. Pero sí me voy con esto diciéndole, para el 2019, Guillermo del Toro, ese va a ser tu año. Muy, muy favorable para ti. Con respecto a la salud, yo te dijera que te cuides un poco. Que trate de chequearte lo que es la tiroides. No por sangre, sino que te haga un ultrasonido. Y con respecto al amor, te digo que la mujer que está a tu lado no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. Que tenga cuidado nada más. Que ella se ve muy bien. Muy buena persona. Pero que hay algo ahí que te vas a enterar más adelante que no es para ti. Ahora, pues si tanto le gusta a la mujer, es mi humilde opinión, pues cada quien cambia su letra y pues trata de que la relación se dé y cambie las cosas malas para bien. Bueno, mis queridos amores, esperemos que todas las cosas buenas se le den a nuestro querido Guillermo del Toro Gómez y que todo sea para bien. Como lo he dicho, que Dios nos los dé a él con mucha salud siempre y que siga sacando miles de películas más. Porque las películas de él son buenísimas. Y también como que nos enseña algo y nos deja un poquito picadito de que queremos hasta una segunda o tercera parte. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para nuestro querido ser humano Guillermo del Toro. Como siempre lo dije, tremendo orgullo mexicano. Me enorgullece haberle leído las cartas a él. Tremendo ser humano. No se la echa mucho, como dije, él es muy humilde, pero nada más que tiene un poquito de carácter, un poquito de genio. Y él lo sabe, le gustan las cosas como es y a su manera y como él quiere. No es que sea machista, pero así es él. Y la persona se respeta, mis amores, como es. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para las cartas de nuestro querido Guillermo del Toro. Espero que le hayan gustado a todos ustedes. El día de hoy, le voy a dar mi opinión y enviar a comenta, le voy a decir algo. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que le hagan otra vez nuevamente lo que es el video de Nicki Minaj con Cardi B. Mis amores, lamentablemente en eso que ustedes me están pidiendo no voy a poder complacerlo, puesto que ya yo hice ese video individual a cada una de ellas. Lo que sí le puedo decir a todos ustedes es que la controversia entre ellas dos va a seguir para el 2019. Vuelvo y lo repito, para el 2019 Cardi B va a dar mucho de qué hablar. Claro que sí, eso de estar tirando ella zapatazo le va a costar a ella un ojo de la cara, como dice el refrán. Va a venir yendo hasta corte porque le puede sacar hasta un ojo porque eso es lo que a ella le gusta, estar tirando los zapatos, los tacones. Pero yo le dijera también a Nicki Minaj, eres única Nicki Minaj, no te puede, nadie se puede igualar contigo, como siempre lo he dicho y doy mi humilde opinión. Cada quien brilla con luz propia y cada quien tiene su público. También, muchos también me han estado pidiendo otras clases de videos, la cual pues también he puesto en pausa porque he estado sacando otros videos nuevos, por complacerlo a ustedes, pero eso no significa que más adelante no lo vaya a hacer. Claro que sí. Y en caso de la vida real, de los comentarios que doy y los consejos, quiero darle un consejo a todos ustedes que una persona pues en una de mis cartas me escribió y le voy a decir algo mis amores, no traten de tener un amor a la fuerza, es un consejo. La brujería no dura para toda la vida, lo que está para ti, está para ti, nadie te lo va a quitar. Todos tenemos un ángel de la guardia, lo que es como siempre lo he dicho, un muerto protector y un guía espiritual y la otra persona tarde o temprano se va a despertar. Cuando eso pasa, pues ya la persona que tú tienes a tu lado con engaños, con brujerías, con daños, se despierta y es cuando vienen los problemas, los roces, las discusiones, el alejamiento y la separación. Es un consejo que le doy, esto no es para alguien individual, para una sola persona, es para todo el mundo un consejo. Esta servidora sí ayuda haciendo muchas clases de cosas, más no hago daño a nada ni a nadie. Las cosas a la fuerza no es muy bueno tenerla. Es lo que siempre lo he dicho yo. Me gusta más como ayudar en cosas positivas, porque arriba hay un Dios todo, Dios todo lo ve. Lo que es para ti es para ti. Hay muchas personas que me dicen en las cartas, le pagué tanto a tal persona, le pagué tanto y no vi nada. ¿Sabes por qué no ves nada ni vas a ver? Porque como lo dije, si no está para ti esa persona, la persona a quien fuiste a pagarle para hacer ese daño, es decir, ese psíquico o esa bruja, no es que no sepa. Claro que no sabe, porque si supiera, te dijera, mi amor, esto no va a funcionar porque esa mujer no te quiere o este hombre no te quiere. Y ahí es donde viene el problema y dice, la persona me agarró el dinero. Esa psíquica me agarró tanto y me robó el dinero. Es porque cuando Dios dice esto no es para ti, no lo hay. Ahora, esta servidora trabaja muy diferente. Yo primero consulto, le dejo saber si a usted le conviene esa persona. Si a usted no le conviene, le digo, no lo luche. No lo luche y yo no agarro ni un peso para nada, porque no me gustan las mentiras. Al contrario, ahora, si está para ti y yo veo que hay amor y vale la pena, pues, como siempre lo he dicho, cada quien cambia la letra y el destino. Eso es solamente un consejo a todos ustedes para abrirle los ojos, para ayudarlo a que no se metan a cualquier sitio por ahí, como siempre lo he dicho, mis amores. Espero que sea de su agrado, que lo ayude mucho este consejo que le he dado. Bueno, mi queridos amores, esto ha sido todo por hoy para la lectura de nuestro querido Guillermo del Toro Gómez. Espero que le haya gustado. Si el video le gustó, por favor, no olviden de suscribirte. Pero también, mis queridos amores, no olviden de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. Pero también, mis queridos amores, no olviden de ponerle un like, el dedo hacia arriba, para yo darme cuenta que el video te gustó. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga. Que todos sus ángeles los ayuden, le abran las puertas en todo lo que ustedes quieran. Los quiero. Una vez más, gracias por seguirme. Este canal no es mío, es de todos ustedes. Los quiero. Un beso. Goodbye.